¿Recuerdas aquella tarde inolvidable? Sentados frente al mar, las olas se estrellaban en las rocas, queriéndonos besar. La brisa que peinaba el cocotero, cantaba una canción y en medio del azul de mar y cielo, estábamos tú y yo, aún recuerdo las alegres colondrinas, mirándolas pasar y las gaviotas en la blanca espuma jugaban sin cesar. No puedo olvidar aquella tarde, cada vez que visito ese lugar, vuelve pronto que yo te necesito, no me dejes por Dios desesperar. Vuelve pronto que yo te necesito, no me dejes por Dios desesperar. Gracias. 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 Gracias.